Para ti, Grupo Internacional, Alegría, de Augusto Bernardío, para Función, Producciones. Si es que tuve un error y te he traicionado a tu corazón, si quieres déjame, déjame si tu amor, porque tan arrepentido quedaría mi vida por tu perdón, por favor piénsalo, piénsalo, fue un error. Quiero que me des otra oportunidad, para demostrarte que te amo, te prometo que no vuelven a pasar, porque estaré siempre yo a tu lado. Corazón, corazón, sabes que te quiero para siempre, con tu amor, con tu amor, yo seré feliz eternamente. Corazón, corazón, sabes que te quiero para siempre, con tu amor, con tu amor, yo seré feliz eternamente. Perdóname Perdóname Alegría Amor Perdóname Si es que tuve un error y te he traicionado a tu corazón Si quieres déjame, déjame decir tu amor Porque tan arrepentido que daría mi vida por tu perdón Por favor piénsalo, piénsalo, fue un error Quiero que me des otra oportunidad para demostrarte que te amo Te prometo que no volverá a pasar porque es tan bien siempre yo a tu lado Corazón, corazón, sabes que te quiero para siempre Con tu amor, con tu amor, yo seré feliz eternamente Corazón, corazón, sabes que te quiero para siempre Con tu amor, con tu amor, yo seré feliz eternamente Perdóname Música 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 Música